Compares, se llama Tiempos Mejores Y espero en Dios y con el favor de Dios Eso va a venir viejo Yayay, su copa bichi Y su banda de dos generaciones Yayay Empecé de morro allá en la casa Me juzgaron varias veces Solo por no ser igual En la porio la neta hizo falta La gente que me rodeaba Muy convencida no está En lo que traigo entre planes Supe que un día iba a ser grande La gente te tira al ojo Hasta que mira poquito brillo en tu vida Luego empiezan a opinar Los verdaderos amigos se les nota Los que firme están contigo Son dos o tres nada más Y esos que ya me han fallado No me olvido ni rebajo Mucho busqué y encontré Y pa' qué voy a negarlo Ahí va la cosa Aunque joven veniste No me asusto en ocasiones peligrosas Para las drogas Por otro me corta Muy bien, cuidado cuando andamos en la lumbre Y esta nunca se equivoca Y aquí oí Y así se oye Ah, no más Pa' que se pongan abusados Él y yo con mis amigos En la cuadra jugaba Y feliz estaba Qué bonito recordar El mejor equipo de trabajo Son los mismos que jugaron Y son los que seguirán La lealtad es importante Pa' avanzar es punto clave Si en la calle me ven bien cambiado Muy contento y relajado Es porque ya le batallé En tiempo libre de gusto Canto siempre con volumen alto Los corridos que me sé Poca bola al enfiestarnos Y que bien nos la pasamos Se ve más brillante el sol Y le agradezco a mi Dios Por todo esto Todo lo que me pasó Espero y le sirva a muchos Como ejemplo Nunca se rindan Y no le afloque Caldo temprano A lo que le tiraste Pégase Vendrán tiempos mejores No le afloque viejillo ¡Yayay! Y es el buen perfil ¡Yayay! ¡Si es Copavichis! ¡Andamos millón, compadre! ¡Ay, pa' que se toman abusados! Juevos son los que sobran Pa' salir adelante A como he batallado Ya ni pa' qué quejarme Hoy todo se nos dio Bendito sea mi Dios Arriba de un Roll Roll Sereno así soy yo En playas de Miami En chicas los jetis A veces en los andros O en el Miami Al sol, arena, el mar Es el Miami Bajo Bestín que agarro ya Hasta la luna Sin escala No paramos Mi equipo sabe Que aquí estamos Albergazo Saben por feria No frenamos Gracias a Dios Que está llegando No creen que se nos dio Pelada aquí en la mano Se ve que hay concias Porque le he batallado Solo se dieron los contactos Que los perros sigan ladrando Uno pa' adelante Yachoy Se le flebone Tren y requiso Aquí ando bien al tiro Saben que no me rasco Aquí ando en tres ciudades Traigo estilo de rancho Me ven en Nueva York Bajando de un avión Chapeando y dando el rol Haciendo un billetón Puras vaconas verdes Son las que navegamos También hay en Colombia Donde colaboramos Levitas de amonto Se coronó el vuelto No se tiene nada Hasta la luna Sin escala Y no paramos Mi gente sabe Que aquí estamos Albergazo Aquí por pena Y no paramos Gracias a Dios Que está llegando No crean que se nos dio Pelada ahí en la mano Si ven que hay concias Porque le he batallado Solo se dieron los contactos Que los perros sigan ladrando ¡Eche los plavones! ¡Yay, yay! ¡Sieco pa' bichi! ¡Oro buen perfil! ¡Sieco pa' bichi! ¡Sieco pa' bichi! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Porque la vida ya da suerte y se disfraza de tu amigo Eso lo tengo bien presente y de mi mente no lo olvido Todo es un abusado plebado porque estamos rodeados ¡Sé muy bien de dónde vengo! Lo digo con humildad Eso siempre lo recuerdo y poco a poco me he sabido superar Como siempre los pies firmes en la tierra no los he de despegar Cuando tengo alguna chance me dan ganas de tomar Brindo porque tengo vida, vida y una y hay que saberla gozar Y si quedo un rato libre en el trabajo se amerita un buen relax Siempre me la llevo tranquilo, discreto para no hacer ruido Porque la envidia anda suerte y se disfraza de tu amigo Eso lo tengo bien presente y de mi mente no lo olvido ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Me disparó la envidia y no supe de qué parte Regresaba a la fila ni cómo adivinarle Todo me sonreía de quién iba a cuidarme Mi poder no cabía y se les puso a quitarme Libro de milagro dijo el de la Cruz Roja Para bajarme el susto porque un cigarro de hoja Ahí les debo la caja y el café con galletas Y ahí van pa' atrás las balas uno más que está sin pegar Cuando es corta la mecha el que la prende se quema Que me dejaran vivo, ahorita es un problema No corran, no se escondan que ahí viene el atatema Si se les cebo el cohete Los que traigo si truenan Y caen las dos generaciones ¡Ay no más! Pa' que se pongan pendientes ¡Ah! Y eso compa biche ¡Yayay! ¡Yayay! Les dolió cuando dije que no los ocupaba Yo recupo de bules y menos en mis aguas El zapato que aprieta a la larga te hace llaga Ya sé por dónde viene, no más no digo nada Por algo sigo vivo, por algo estoy parado Y es que al final de cuentas yo nunca he sido malo Nomás te miran viadas y quieren subirse al carro Que quieran como hay corrientes de amigos disfrazados Cuando es corta la mecha el que la prende se quema Que me dejarán vivo, ahorita es un problema No corran, no se escondan que ahí viene el atatema Si se le cebo el cuete Los que traigo se truenan ¡Yayay! ¡Ey! Frente a las cámaras del Padrinos del Bando Gracias a todo el equipo y a la bandona de RC Compa Omar Cárdenas, aquí andamos a la orden Bien jalado compa biche Y nos vamos a arrancar con esta piezona ¡Injálese macizo compadre! Estaban unos cuantos que se decían camaradas Nomás me descuidaba y por la espalda me tiraba Los que por maliciosos poco a poco se fueron oyendo Cuando me di cuenta que nomás llegaban y chingaban Ya los hice pa' un lado Ya no me interesa nada que tenga que ver con los que me quisieron ver la cara Cuando yo fumé de un paro y no pudieron hacer nada Y cuando se les ofrecieron sin pensar se calaba Y al final no están los que desean quedarse hasta el final Pura falsedad Intereses no iban con la amistad Las cosas son el chile, habrá que andar con apariencias Vale más un amigo que tener las bolsas llenas Nunca jugues a nadie por su carro, por su vestimenta Hay que tener presente que la ruleta da vueltas El billete no es nada y es algo que todos quieren nada Al detener tanto si eres un tipo corriente La humildad no tiene preso ni entiende Las estocales son valores que se inculcan Y a algunos no lo traen de sangre Y no se olvidar Las acciones que me causaron mal Pura falsedad Intereses no iban con la amistad ¡Yay, ay! ¡Ay no más viejo! ¡Márguenle copa, venda! Me gusta un chingo la bota Me da risa y madras de hambre Y orguanchito en la fumaba Un vato loco de amadres Fue el que madrió a los ingleses Se atizaba pa' toparle También el general Villa Quemaba bota en el cerro Se le venían las juntadas Pa' derrotar al gobierno Dicen que en Carrasco, abuela Se echó un toque con el madero La química es muy famosa Puede en el labio, se queda No hay como lo natural Que aumenta la inteligencia Nadie lo puede negar La historia sí lo demuestra La historia sí lo demuestra Chile, Copa, Murcia José Pepe ¡Yay, ay! Me gusta un chingo la bota Así se llama Ahí le va pa' toda la racita Marihuana Me gusta un chingo la bota No me escamo ni lo niego Como lo dice el refrán Se los oye a mis abuelos Ojo rojo en la señal Que el corazón tan contento Me quemo los pies agudas Me meto duro a la chamba Las horas pasan volando El trabajo no me cansa Por eso es que mis patrones No se agüitan si me cachan La gente es hermosa Pues en el avión te quedas No hay como lo natural Que aumenta la inteligencia Nadie lo puede negar La historia sí lo demuestra ¡Yay quedó! Me gusta un chingo la bota Su compa bichi Y dos generaciones Aquí andamos al pendiente ¡Ay, ay, 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 ay! Y aquí estamos Enfrente de todo el equipo Del Pedrinón Servando Y en el audio Mi compa DiCaprio La bandona RC Vigones sin palabras ¡Vámonos! Déjense caer la greña Compa Peco ¡Hálate, perro! ¡Hálate, José Pepe! ¿Qué lees la cochona? Compa Cipe Compa Chino Caborca ¡Como dice! ¡Como dice! Tratando de levantarme Sin despejarme del sueño Trabajo no me he rajado No me importa si amanezco O no semos el terrero No hay por qué tenerle miedo De esas lacras envidiosos Siempre estaremos rodeados Cuídate que no hay amigos Yo sé por qué se lo olvido Vivencias que hemos tenido Adelante sin rajarme Batallando mis deseos Los contactos se quedaron Le agradezco a un gran viejo Siguen ladrando los perros Poniendo trancas el miedo Manda en burro Pa' que sepan Dos y a culos envidiosos Dejen de hablar con la espalda De ganar humildad y respeto Línea que siempre navego Música ¡Mícale como dice mi compa bichis! ¡Ay no más! Desde cero viejo Tú no pagues el año Música Música Los billetes se acabaron Todos abiernos corriendo El pastel ya se había horneado Se lo llevaron con ellos Se me hace que les va a hacer daño Cuidado con el mierdero Por ahí dicen que no hay pedo Que Carvá se encargue de eso Y hasta salimos ganando Se fueron lacas y perros Envidiosos traicioneros Música Quemándome un gallito Relatándole la historia No se agüiten Si las pasas seguro era necesario No hay mal que por bien lo venga Y eso quedó demostrado El tablero está jugado Solo mira y no te espantes Las pasas están movidas Solo queda el jaque mate Hay que ponerse al tirante ¡Ay! Su compa bichis viejo Y lo mandó una RC Aquí andamos a la orden y al pendiente ¡Eh! ¡Ahí va viejo! Ahí va plebe, ahí va Chitón, chitón ¡Vámonos! ¡Se fue! ¡Márquenle viejo! ¡Señor! ¡Yoy, yoy! Y eso compa bichis Suban a dos generaciones Hay pa' que se pongan abusados Y me entienden ¿Dónde están esos amigos? Que antes eran mis amigos Que por mí se las rifaban Me pregunto dónde están El interés preguntando ¿Dónde estás? ¿Dónde te miro? Tengo ganas de mirarte Solo quiero saludar Pero no miro pa'l piso Atorándole macizo Y godando de qué hablar Tanto tienes, tanto vales Las mamadas que le salen Si eres real pues te distingues Si eres falso te va mal Pues cuando te vas con madre Las envidias se te arriman Con caretas de compadres Pa' poderse alivianar Llámate a chingazo madre A toditos mis compadres Diz que yo no era carnal Tanto tiempo fui humillado Y en mi cara se burlaron Por enfrente me saludan Por la espalda van a hablar Me lo dijo un viejo sabio Ustedes en el mensaje Están llenos de soberbia Y más pendejos para hablar Y aquí cuento lo vivido No son cuentos ni son mitos Es la pura realidad ¡Alele, viejillo! ¡Yoy! Es un poco a bichir Es un poco pendiente Que acabó Que venimos cantando Y pues tú chingando ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cuántas voces me comparan? Ya son muchos falsas caras Que hasta ellos se desconocen Si se empiezan a mirar No se asusten Ni se toquen Lo pendejo Se contagia A ver, dime tú ¿Qué sientes? Si yo me empiezo a burlar Este sábado Arriba Pa' mí es la misma saliva Sepa más Es respetar Pa' que presumes de feria Que tiene chico de vieja Si algo donde hasta su madre No le quiere ni ayudar Mi madre le dio el esfuerzo Para darme la comida Y yo de pendejo Recuerdo que yo la hacía llorar Son errores de mi vida Y son grandes las heridas Las heridas de mamá ¿Dónde están esos amigos? Que se quedarían conmigo En el fondo de aquel cuarto Los escucho murmurar Como no andan bien conmigo Manice la mamá Al que no quiere verme Ni en pintura Mira qué casualidad Pero no miro pa'l piso Atorándole macizo Me pregunto dónde estás Y sigo dando de qué hablar Yay, 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 yay Está caliente, trucho Te puedes quemar El dinero atrae a los corrientes Falsos amigos Y gente que te va a querer pisar Sé que he sido plática De algunos por la espalda Dicen mucho de frente A donde saludar Pero no me agüito conmigo Pero no me agüito con mi caleta Puntita pa' que le calen Ahorita que por acá Si hay nivel El dinero nunca es importante Pero si calo bastante Para poderlo obtener Y recalcando lo de la puntita Se lo repito aquí ahorita Que por acá si hay nivel Entre más hablar yo más me esfuerzo Para tapar las bocas pero con hechos No es fácil llegar pa' donde vamos Pero el sueño es grande Y no le aflojamos Y esos que me dicen que no puedo Y después los miro Luego cuando el morro ya ande bien Nomás pa' que guachen la puntita Pa' que le calen ahorita Que por acá si hay nivel Que el dinero nunca es importante Pero si calo bastante Para poderlo obtener Y recalcando lo de la puntita Yo se lo repito aquí ahorita Que por acá si hay nivel Fierro ¡Ey! Si te incomoda algo Ven y siéntate Aquí platicamos Se vale sobar con Pavichi ¡A huevo! Te trono Por andar soltando prendas Te trono Porque eres una cualquiera Te trono Por andar jugando con mi corazón Te trono Te trono Igual que la vez pasada Te trono Tenía una esperanza Pero no Lo caliente a usted nunca se le quitó Te trono Por andar con varios patos Te trono Andas jugando con lumbre corazón Para el huevo simplemente te trono Saliste muy caliente Y por eso te trono Te trono Te trono Por andar soltando prendas Te trono Porque eres una cualquiera Te trono Por andar jugando con mi corazón Te trono Igual que la vez pasada Te trono Tenía una esperanza Pero no Lo caliente a usted nunca se le quitó Te trono Por andar con varios patos Te trono Andas jugando con lumbre corazón Para el huevo simplemente te trono Te trono Saliste muy caliente Y por eso te trono No te trono El dolor es una linda canción Bellos recuerdos rodábamos en la cama Todita la madrugada Cuando hacemos el amor Llegas para dormir Y dejar Intimidar yo esos momentos Por decirte lo que siento sutilmente Yo te lo voy a explicar Y poco a poco de mis días en mi aire Solo con una sonrisa Te convertías la mejor Porque tú eres lo mejor Y qué me ha pasado Yo no dudo en esta vida Que no haría una excepción Porque como usted no hay dos Porque usted es la mejor ¡Suscríbete al canal! Llegas para dormir Y dejar Y dejar Intimidar yo esos momentos Por decirte lo que siento sutilmente Yo te lo voy a explicar Yo te lo voy a explicar Y poco a poco de mis días en mi aire Solo con una sonrisa Solo con una sonrisa Solo con una sonrisa Te convertías la mejor Porque tú con una sonrisa Porque tú eres lo mejor Porque tú eres lo mejor Y qué me ha pasado Yo no dudo en esta vida Que no haría una excepción Porque como usted no hay dos Porque como usted no hay dos Porque usted es la mejor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De plebe fui vago Y muy desmadroso El medir las calles Ese era mi negocio Mi ama me decía Que le echara ganas Pero no hacía caso La neta no me aguantaba También de seguido Causaba problemas A causa de eso Me corrieron de la escuela Y empecé a buscar la feria Te llegó ese día Que senté cabeza Pues salir de pobre Era una de mis metas Mis padres me daban Lo que ellos podían En la mesa nunca Nos faltaron las tortillas La vida es muy dura Y más en el rancho Y la gente ayuda Si te mira buen zapato Ahora sí hay para los tacos Nomás me vieron alivianado Y salieron estos amigos Que son bien interesados Pero lo que ellos no sabían Que desde hace mucho tiempo Los tenía catalogados Yo siempre soy gente Con la gente No presumo de billetes Pero gracias a Dios Tengo Los que siempre han estado Conmigo Aquí tienen un amigo Lo que digo Los sostengo Pero los que me dieron la espalda Aquí ya no me hacen falta Ustedes son otro cuento Andamos al tiro La vida es bonita Son pocas las cosas Que ahora me mortifican Ahora me saludan Hasta con abrazos Nomás porque mira Que ya calzo buen zapato Sigo siendo el mismo El que no se raca El que días pasados No traía nada en la panza Y compuso la balanza Nomás me vieron alivianado Y salieron estos amigos Que son bien interesados Pero lo que ellos no sabían Que desde hace mucho tiempo Los tenía catalogados Yo siempre soy gente Con la gente No presumo de billetes Pero gracias a Dios Tengo Los que siempre han estado Conmigo Aquí tienen un amigo Lo que digo Los sostengo Pero los que me dieron la espalda Aquí ya no me hacen falta Ustedes son otro cuento ¡Ey! Frente a las cámaras Del padrinón Cervando Y gracias a todo el equipo A la bandona RC ¡Ay no más! Su compa biche Aquí andamos a la orden ¡Compas Peco! ¡Márqueles viejo! Y en esta noche Nos quitamos el estrés ¡Jálele a la colchona ¡Compas! ¡Sipe! ¡Ven a la tubona ¡José Pepe! ¡Ven a la tubona! En esta noche Me quito el estrés Ando contento Celebraremos Porque las cosas salieron Como quiero yo Yo no me quejo Y cuando pierdo Porque sé que la vida Es un riesgo Me gusta vivir lo bueno Allí en el rancho Me ha de acompañar Buenos amigos Son elegidos Con los dedos De la mano Los puedo cortar No me descuido Cuido el camino Y para el trabajo No me echo para atrás Ante todo la humildad En los lados Y un caballo Aventuras que en mi mente Se quedaron Y en el aire A veces me ven volando A violetas Esta no me deja abajo Y pasado Muy disquieto No me avergüenza Decir de donde vengo Con un vino Recuerdo los viejos tiempos Me apodo Y mi nombre Yo me lo reservo Ropa de marca No es por qué subir Hay ocasiones De conguaraches De baqueto De sombrero Me gusta vestir Y un buen caballo Bien ensillado Acompañado De una gran mujer Es mi gusto Y mi placer La platica Pónganse a criticar De que hay envidias Pero se olvida Que se les puede ofrecer Un paro Que se yo No me da miedo Todo es un riesgo Y entre menos palabras Mejor El tiempo ya se llegó El alobo De un caballo Aventuras que en mi mente Se quedaron Y en el aire A veces me ven volando Avionetas Esta no me dejen De abajo Mi pasado fue inceto No me avergüenza Decir de dónde vengo Coromino Recuerdo los viejos tiempos Me apodo Y mi nombre Yo me lo reservo Soy nacido Soy nacido Allí en el puerto Ay, ay, ay Así nomás No me avergüenza Saludos a su compa Vichy Saludos a la cochona a la Farga Hace días perdí En alguna candina A mitad de mi alma No hace el quince de propina No es que sea el alcohol La mejor medicina Pero ayudo a olvidar Cuando no ves la salida Hoy te intento contar Todo va bien Aunque no te va a quedar Aunque a estas alturas Un último escenso No valga la pena Hoy los buenos recuerdos Se cae en bollar De la realidad Y tras varios tequilas Las nubes se van Pero el sol no regresa Se lo ve aquí Sueños de habitación Un hotel de carrera Y unas gotas de lluvia Me guardo en esta paleta Me guardo en esta paleta Me guardo en colchón Aunque a estas alturas Aunque a estas alturas Aunque a estas alturas Un último esfuerzo No valga la pena No valga la pena Hoy los buenos recuerdos Se cae en bollar Se cae en bollar Y tras varios tequilas Las nubes se van Pero el sol no regresa Y tras varios tequilas Las nubes se van Pero el sol no regresa Tenta ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!